Tengo una lista de sinónimos en español y vamos a utilizarla para comprobar el nivel de español de Steve Kaufman. Con suerte aprendéis algo de vocabulario con este vídeo, así que sin más dilación, empecemos. Aquí tenemos a Steve. Bueno, buenos días, buenas tardes, según. Empezamos fácil. Feliz. Feliz. Un sinónimo feliz, joyoso. Existe esta palabra. Feliz, feliz. Contento. Sí, contento. Coche. Coche, carro, según el país. Sí, sí, sí. ¿De dónde has aprendido español? ¿De qué país? Bueno, sobre todo en España. Viajando en España. Pero yo no he estudiado como, seriosamente, pero he escuchado, he leído, he encontrado gente viajando en España, así. Tercera palabra. Silla. ¿Cómo? Silla. ¿Dónde te sientas? ¡Ah, silla! Una silla. Una silla... Una silla... Una silla... Asiento. No. Asiento. Delicioso. Sabroso. Sabroso, rico. Rico, sí. Colegio. Escuela, universidad, facultad. Balón. Balón... Balón... Bola. Una bola, una pelota. Pelota, sí. Cuaderno. Cuaderno... 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 Una pintura... Yo estaba pensando más... Libreta. Libreta, ok. Una libreta, un cuaderno... Adorable. Adorable... Amable... Adorable... Amable... Hermosa... Hay una palabra en español, que es muy... de España, español de España, que es un animal. Que dices... ¡Ay, qué...! Yo no sé qué guapa... No sé qué... No, qué mono. Qué mono. Qué mono. Qué mono. Ok, no conozco. Ah, pues decimos mucho qué mono. ¡Ay, qué mono! ¡Qué bonito! ¡Qué mono! ¡Qué adorable! Descubrir... Descubrir... Encontrar... Caminar... Andar... Caminar... Andar... Andar a pie... Vale, y vamos a ir subiendo un poquito, un poquito la dificultad. Estas todavía no son muy, muy difíciles, pero son un poquito más, a lo mejor, más difíciles. Norma... Una norma... Una norma... Una estándar... Un estándar... No existe quizás en español... Una norma... Un nivel... Estoy buscando un sinónimo de norma como... A rule... A rule... A set of rules... Ajá, una norma... Regla... Una regla... Sí, 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 sí. Obeso... Gordo... Fácil... 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 No difícil... Fácil... Fácil... Alegre... Ligero... Algo así... No sé... Tengo sencillo... 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 Sí, claro... Sencillo... Sencillo... Simple... Simple... Pero no es lo mismo... Simple... Bueno... Sí... Fácil... Guardar... Mirar... Guardar... 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 Guardar los juguetes, por ejemplo... Ah... Guardar... Proteger... Guardar... Yo... No puedo... Recoger... Guardar... Es recoger... Guardar... Recoger... Sí... Recoger los juguetes... Ajá... Ah... Guardar... Bueno... Yo no sabía este... Ese sentido... De... 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 De la palabra guardar... Sí, sí, sí... Esta me la... Me la han pedido... Los seguidores... A ver si... Sabes un sinónimo de... De nada... Cuando dicen... Gracias... De nada... Eh... No sé... De nada... No hay de qué... Sí... No hay de qué... Es otra manera de decir... De nada... De nada... Sí... Y ahora... Un poco más difíciles... Estas... Si no las sabes... Si no las sabes... No pasa nada... Ok... Romper... Romper... Eh... Fracasar... ¿Fracasar? ¿Diciste esta palabra en... En... En español? Existe... Existe... Pero no es lo mismo... Romper... Es... Romper algo... Romper algo... Sí... Es... Eh... Sí... Yo sé... Lo que quiere decir romper... Pero un sinónimo para romper... Eh... No es... Eh... Bueno... Yo no... No... No hay nada que... No se te ocurre... No... Que me ocurre... No... Sí... Quebrar... 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 Sí... Quebrar... Romper... Quebrar... O... Partir... También... ¿Cómo? Partir... Partir... Yo no sabía... Pero quebrar... Sí... Quebrar... Sí... Quebrar... Sí... Esto también es un poco difícil... Sí... Empuñar... 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 Debo decir que no... 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 No sé... ¿No te suena? Exactamente... El sentido de esta palabra... Empuñar... Es como... Agarrar... Ajá... Se te ocurre un sinónimo... Agarrar... Agarrar... Algo... Sí... Eh... Ganar... Ganar... Tener éxito... Lograr... Eh... Sí... Triunfar... Triunfar... Vencer... Sí... Sí... La siguiente es... Helado... Pero no helado... De comida... Sino helado... De frío... Helado... Frío... Muy frío... Helado... Frío... Yo no sé... Helado... Frío... Gélido... O... Glacial... 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 Sí... ¿Verdad? Sí... Eh... Yo estaba pensando más en trabajo como empleo... Sí... Empleo... 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 Ocupación... Por supuesto... No... Ocupación... Sí... Por supuesto... Sí... Sí... Empleo... Sí... Eh... La siguiente... Persuadir... Convencer... ¿Sabes lo que es? Persuadir... Convencer... Sí... Convencer. Pena. Lástima. Dolor. También tristeza, por ejemplo. Lástima es muy buen sinónimo. Ruta. ¿Ruta? Ruta. Camino, ¿no? Sí. Un camino, un recorrido. Si es una ruta de montaña, también es un... Sí, un sendero. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada. Espero que hayas disfrutado. Sí, muchísimo. Muchísimo. Podéis visitar el canal de Steve, que también tiene un canal de YouTube. Sí, mi canal se llama Lingustive. Y yo hablo sobre todo sobre el aprendizaje de idiomas para animar, encorajar... Animar a la gente a aprender, porque todo el mundo puede aprender. Emprendiztio. Sí. Sí, sí, sí.